¡SALUDOS WARGAMERS AND PLAYERS! BIENVENIDOS A MINIATURE WORLD, SOY MENGOP Y AQUI VOLvemos con un nuevo episodio de Warhammer 40.000 Sanctum Ridge, este maravilloso juego de estrategia para PC que nos traslada ni más ni menos que al universo del 41 milenio de la manera más fiel que he visto yo en un videojuego hasta el momento, es una pasada, pero bueno eso ya sabéis que a mis videos pues os lo he ido mostrando, os lo he ido reflejando en estos casi creo que 40 videos ya sobre Sanctum Ridge, en el que he estado jugando la campaña, jugué la primera parte de la campaña, ahora estamos con la segunda y todavía me queda meterme con la campaña de los orcos y con la campaña de la guardia imperial que hay para rato, es un juegazo la verdad y que es que si sois fans de Warhammer 40.000 y os gusta en los juegos de PC pues ni lo dudéis por un momento, bueno estamos en la siguiente misión de historia porque recapitulemos un poquito para atrás, ahora mismo en el mapa de campaña no podía avanzar porque tenía que terminar tres misiones de historia, el capítulo anterior terminé el anterior y ahora vamos con esta, como os recuerdo seguramente corte las fases de lo que sería la IA porque si no el gameplay se me va de madres, son partidas que generalmente suelen durar entre una hora y media, dos horas con suerte porque tienen muchos turnos por delante, son muy complejas y si meto todo lo que es el movimiento de la IA pues aquí estamos hasta navidades, así que para que no salga muy pesado sencillamente cortaré los turnos de la IA y os haré simplemente un resumen de lo que han hecho antes de mis movimientos, bueno como veis es un mapa en este caso alargado, tenemos que capturar diferentes posiciones, me no que serán cinco como siempre, aunque lo suyo será tratar de eliminar por completo las tropas orcas y veo que no es posible pues directamente intentar hacerme fuerte en las posiciones de victoria y ahí lo dejaremos, parece que vamos a estar sobre fuego aéreo, tenemos artillería detectada, varios de apoyo pesado, recordaros que las misiones de historia están alteradas, no están equilibradas en puntos para precisamente añadir ese factor de dificultad máxima y además lo estoy jugando en nivel veterano, lo que le añade todavía más dificultad, así que vamos a ello, no me voy a liar más, vamos a construir nuestra fuerza militar, recordemos que en Warhammer 40.000 como con cualquier hero de este tipo, sobre todo los juegos de Game Workshop, la victoria de la partida, o más de la mitad de las posibilidades de la victoria de la partida es a la hora de elegir las unidades, ¿vale? Esta misión y la siguiente misión de campaña que haga, ya la haré en directo, esta va a ser en diferido, va a ser la última misión de campaña que haga en un gameplay así normal, ¿vale? A partir de ahora solo las misiones normalitas las haré en gameplay, pero las misiones de campaña a partir de la próxima ya las voy a hacer en directo, ¿vale? Para que así veáis el transcurso de toda la partida, incluso vosotros podáis intervenir un poco en la partida. Bueno, de momento veo que vamos a llevar un caballón imperial, ¿vale? Y vamos a meter los Land Spader, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro que de hecho ya tenemos uno de ellos subido a nivel 2 con la munición molona, ¿vale? Aquí está la munición que creo que era la que hace que explote todo y reviente. Vamos a llevar un par de estas, vamos a llevar el Predator, veamos qué más encuentro por aquí, vamos a acercar un poco, ¿qué tenemos? Bueno, mira, tenemos exterminadores con martillo de trueno, no tenemos exterminadores normales por lo que veo, vamos a llevar ambas láser, no voy a llevar los lanzamisiles, no me han terminado de convencer, veo que no tenemos Wurring, por lo tanto no vamos a tener apoyo de artillería, una lástima porque viene muy bien para masacrar las hordas de orcos, vamos a llevar, por supuesto, a Stormcaller, pero de cabeza. Todavía me quedan 3.400 puntos, vamos a llevar tácticas normales, vamos a llevar, bueno, espérate, estos los voy a llevar, los devastadores con Volter pesado. Hostia, no hay tácticas normales. Ah, sí, están aquí, están aquí, no las veía. Vale, pues aquí tenemos una, estos no, estos estaban con lanzallamas, no quiero lanzallamas. Cuando son, mirad, cuando son mapas tan abiertos, el lanzallamas no me termina de convencer, vale, cuando son más cerrados en plan urbano sí viene bien, pero tan abierto no, tan abierto lo que viene bien es unidades más un poco a distancia, me estoy dando cuenta de que voy a tener las unidades separadas por este muro, vale, pues hay que meter más unidades, aquí vamos a llevar lobos, tengo estos también, vamos a llevar unidades normales, las motos la va a ser que no me han gustado mucho, no, no me han gustado ni siquiera en mesa, aquí menos. Estoy pensando si llevar un rino, pero es que no es, es carito y la verdad, prefiero ir moviéndome, como van a ser un montón de turnos, me va a dar tiempo llegar a donde quiera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esto, esto, este, este, este que nivel tiene cuatro, vamos a llevarlo también, ah no, este ya está por defecto, vale. Qué rabia, pues solo tengo dos tácticas a este lado y a este lado nada, aquí coge un poquito de daño a distancia, es prácticamente todo melee. Bueno, pues vamos a llevar al venerable, joder, aún me queda un punto, vamos a llevar un par de estas y por este, joder, pues tengo bastantes puntos, me estoy dando cuenta. Uy, mira, este mirador es con lanzallamas. Es que el problema, es que si no son esos así cerrados, no funcionan tan bien. Voy a llevar un poquito de apoyo cuerpo a cuerpo, pesado, por si hay mucho noble y casi seguro que me voy a encontrar con nobles en mega armadura, así que va a haber que meterlos sí o sí, necesito apoyo que aguante. Me coge un poquito a este lado, voy a meter más por aquí, que llevo los lobos, es que estos no me gustan nada, la verdad. No he encontrado algo que realmente funcione ellos con... O sea, quiero decir, no he encontrado nada con lo que ellos funcionen bien, de momento, así que lo voy a llevar, vamos a hacer un montón de asalto, por aquí vamos a llevar más unidades, por aquí más que nada para bloquear, vamos a meter a otro y me quedan todavía 800 puntos, pues sabéis que creo que sí voy a meter un rino, porque de aquí ya no llevo más nada, estos son reflex fusión, lanzar llamas, no hace falta llevar fusión, como llevo ya voy a usar más láser, llevo el predator, no creo que me vaya a hacer tanta falta. El problema sería este lado, que es donde más cogeo. Voy a meter... Voy a meter... Es que claro, es que aquí me falta pesado, es que esto... Perforante 80, potencia 100, precisión, perforante 5, voy a meter uno de estos, voy a meter un rino por aquí, por si acaso, para mover un poquito las unidades, y... Y voy a meter otro rino por aquí, para mover un poquito este cuerpo a cuerpo, voy a meter otra, y listo, vamos a ello. Bueno, vamos al lío, capturar 8 posiciones... Hostia, no hay turnos, no me pone turnos. ¡Qué paridas! Esta es la primera vez que me sale una misión en la que no tengo turnos, o sea, ¿va a ser aguantar? ¡Buf! Bueno, pues a ver cómo sale. Fijaos a lo que me refiero con los gráficos. Es una pasada. O sea, en este juego no vais a encontrar una representación, un intento de representar de manera realista el universo de Warhammer 40.000, todo lo contrario. Lo que vais a encontrar es una representación de las miniaturas del juego, y es lo que han buscado. Y están fantásticas, fijaos el detalle. Es que literalmente son las miniaturas, y además el modelado es excelente, está bien definido. O sea, tú pones una miniatura al lado, ¿no? En referencia al modelo 3D de estas unidades, y es que es clavado. Maravilloso. Es una de las cosas que más me gustaron de este juego. Lo otro, pues, que es un juego de estrategia táctico por turnos, que se acerca muchísimo realmente a lo que es el juego de mesa. Por supuesto, con sus grandes diferencias, porque es un juego que intenta traernos en el mundo del videojuego de manera arcana, lo que es el juego de mesa, pero es una representación muy, muy fiel de ello. Bueno, vamos a empezar a meter estos aquí dentro. Vamos. Vamos. No me cabéis más. Es verdad, que caben 12 retrasado mental. Ni que fuera esto un Land Raider o algo. Bueno, vamos poquito a poquito. Poquito a poquito. Vamos a explorar un poquito con el Land Spader. Con cuidado, porque si me encuentro orcos y tal, pues no quiero que me lo peten. Los Land Spader, estos, pueden hacer muchísimo daño a muchísimos tipos de unidades. Y es bueno tenerlos para dar soporte rápido y bajar rápido, lo que sería, valga la redundancia, que repito palabras, pues lo que son las unidades enemigas. Hay muchos tipos de unidades y pueden hacer daño prácticamente a todo. Entonces, si te vienen muchas maravuntas de unidades, siempre viene bien tener uno cerca. Como tiene mucho movimiento y puedes utilizarlo para dar soporte a bastantes unidades en el campo de batalla. Vamos a meter estos también. Listo. Vamos a avanzar con el Dreadnought, con cuidado, porque es melee, ¿vale? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Mira, aquí ya empezamos a tener fiesta. Vamos a... Ay, ¿no me llegas? Sí, sí, tienes que llegar por cojones. Venga. Llévate los Snotlins por delante, hombre. ¿Qué más dará los Snotlins? Listo. Vale, empezamos a empezar. Empezamos a empezar. No sé qué me pasa hoy en la boca, pero vaya tela, madre mía. Vale, vamos a... Poco a poco, porque... Poco a poco y de madera dispersa, ¿vale? No es bueno concentrar mucho ahora mismo las unidades. Lo que sí tengo que mover bien son los exterminadores, que van a ser los más lentos. Estos vamos a meterlos para acá. Vamos a mover el rino por aquí. Vale. Poco a poco. Ahora mismo, poquito para que el enemigo haga sus movimientos. Y ver lo que me encuentro. Para que no me los encuentre de sopetón. Y así no arriesgar unidades importantes. Vamos a dejar los láseres aquí atrás. Vamos a avanzar el rino para acá. Lo que voy a hacer es mover los cañones láser aquí. A ver si les doy un poco de cobertura. Vamos a mover estos chicos de lobo para acá. Mira, aquí tenemos una unidad de acribilladores. Voy a ver si les llego... No, voy a mover un poquito este. A ver si les llego... Eso es, con el Volter. Ahí va. Vamos a hacerles un poquito de daño para bajarla. Perfecto. Y con un poco de suerte para su turno ya no hagan nada. Porque les he bajado bastante la moral. Vamos a poner estos aquí atrás. Y estos vamos a avanzarlos por aquí. Los exterminadores detrás del rino. Este vamos a empezar de la caña. Si llevamos caballero errante, vale. Si llegamos... El caballero sí o sí nos vamos a encontrar un Gorkanaut. Pero casi seguro. Solo espero que esté a este lado y no esté al otro. Porque como esté al otro la hemos jodido. Bueno, la táctica vamos a avanzarla hasta aquí. Vale, 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 vale. Y esta táctica también por este lado. Vamos a avanzar con cuidado. Estos cusolos de Volters pesado nos vale. Vamos a avanzarlos por aquí para que den buena cobertura. Y este vamos a ponerlos al lado. Mirando para acá. Vale, vamos a pasar el turno. Bien. Turno del enemigo ha pasado rápido, vale. No ha habido mucho. Simplemente los Snodlings me han disparado un poquito al Lanspader. Pero poco más. Voy a avanzar un poquito con él. Y voy a seguir machacando estas posiciones. Llevándome por delante todo lo que pueda. Muy bien. Avancemos más con... Vaya vuelta tonta que me vas a dar ahí. Pero bueno. Avanzamos un poquito más con este. Que me va a disparar aquí. No es mucho, pero bueno. La cuestión... Una regla básica de este juego es que si puedes disparar a distancia, dispara. Aunque no vayas a hacer apenas nada. Pero siempre es bueno, aunque sea un poquito de nada. Porque a veces ese poquito de nada es a lo que se va a quedar la unidad como para que le hagas realmente el daño significativo. Vamos a mover este Lanspader para acá. Lo voy a quitar del medio, ¿vale? Lo voy a dejar mirando para allá por si vienen estos gilipollas por algún lado. Vamos a mover este para acá. El Rhino vamos a avanzarlo más. Avanzamos la escuadra de asalto. Avanzamos también los chicos estos con... Bueno, los devastadores con lanzamifiles. A ver, los... Ahí lo diré. Los exterminadores con martillo de turen también para adelante. Vamos con los Thunderwolves. Podría meterme ya a hostias con los Thunderwolves, pero no los voy a arriesgar mucho de momento. De hecho... Me llegan estos. Es que voy a meterlos aquí. Vamos, al lío, al lío. Vamos, vamos, vamos. Venga, hombre, me van a disparar todos. Solo deberían haberme disparado... Venga, ahí, ahí. Matar Snodlings, que no se diga. Voy a acercar un poquito más la batalla. Ahora a por estos. Listo, vamos a dejarlo que los estén mirando. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ir... Mierda, no me llegan. ¿Estos me llegan? Sí. Pues voy a ir con Thunderwolves y voy a terminar de matar a esos pequeñitos Snodlings. Que no hacen una mierda, pero dan por culo. Y principalmente, el mayor problema que me pueden dar, más que hacer daño en realidad, es que me dejen trabada las unidades en combate cuerpo a cuerpo. Y eso puede ser un problema luego a la hora de moverlas realmente. Este tiene varias habilidades. ¿Qué es esto? Runas de destrucción. Antiguas runas, vale. En decrementar su poder de destrucción, no me ofrecerá el doble de daños muy bien. Y esta, mitad de daño, vale. Hace que la unidad... Vale. ¿Y esto? ¡Wow! Vale. Vale, 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 vale. ¿Puedes hacer...? Vamos a ver esto. Hostia, no, 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 no. Este daño masivo. Este va a venir muy bien contra unidades varias. Bueno, por este lado ya. Vamos a seguir moviendo por aquí. Voy a dejar un poquito la cámara. Como veis, incluso en el escenario, pues... Tenemos lo que es la propia escenografía de Game Workshop. Literal. ¿Vale? Y lo importante, no solo esto. También tiene este juego... Recuerdo que tiene modo multijugador. De hecho, es un modo multijugador muy interesante porque no es un modo multijugador activo. Que quiero decir que no creas la partida, te pones a jugar con el jugador hasta que acaba. ¿Vale? Sino que es un modo multijugador en el que un jugador crea la partida. Cada jugador elige sus... Se van alternando los turnos. Entonces, digamos que yo ya he elegido mis tropas y la partida se queda en pausa. Y el otro jugador, cuando quiera, puede... Pues digamos que hoy he tenido mucho trabajo. No puedo jugar. Me conecto al juego. Recoloco mis tropas y empiezan los turnos. Los turnos se van desarrollando. Un jugador termina y deja el juego como en pausa. Hasta que el otro jugador, pues, acceda a él y haga su movimiento. Es un juego que esté la partida de manera activa hasta que acabe. Sino que puede... Puedes alternarla según el tiempo. Lo cual viene muy bien para gente que no tiene tiempo para jugar. Y aparte, pues, tiene un editor de mapas. ¿Vale? En el que podemos hacer nosotros nuestros propios mapas. Por lo tanto, la rejugabilidad que tiene este juego es brutal. A ver, que me atrango con las cámaras, con las tonterías. Ahí. Tío, muérete. Por favor. Gracias. Vamos a mover un poquito más este. Vamos a dejarlo mirando. A ver, que no veo bien. Vamos a dejarlo mirando para acá. Estos se vienen para acá. Los voy a dejar en cobertura. Joder. Seleccioname. Ahí va. En cobertura estos también. Seleccionamelo. Ahí va. Porque tenemos... ¡Uh! No, 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 no. Mierda, puta. No lo vi. Mierda, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Vaya cagada. Vaya cagada. Tenemos aquí a chicharradores. Me los va a destrozar. Mierda, 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 mierda. No, sal, 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 sal. Salir. Salir, salir, salir de ahí. Salir de ahí. Salir de ahí. Fuera, 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 fuera. 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 Espero que no me lleguen. Si me llegan este turno, es que puede que me llegue. Porque además el lanzallamas pasa a través de cobertura. No me había dado cuenta que estaban eso ahí. ¿Me puede llegar este a tiempo? No me llega a tiempo. Maldita sea. Bueno, voy a avanzar con este aquí. Voy a tratar de limpiar un poco esto porque está hasta arriba, mira. Bueno, quizás lo tenga un poquito lejos. Vamos a ver con esta. A este le he hecho un poquito más. Lo voy a dejar aquí para que vaya limpiando. Vamos a acercar estas tácticas. Un poquito más. Ahí va, a dar caña. Vamos. No le voy a acercar más porque si no se me van a acercar ellos. Veamos que los orquitos mueven bastante. Estos están demasiado lejos. No pasa nada. Vamos a mover el caballero imperial para acá. ¿Me llegas a esto? Venga. Vamos a gastar ya las armas del caballero imperial. O sea, que empiece a entrar en acción con su cañón de plasma haciendo mijita a los orcos. A los orcos no hay que subestimarlos porque tienen un gran número y a melee hacen muchísimo daño si los dejas. Por lo tanto, ojito con ellos. Voy a ver si me llegan. Por favor, dime que me llegan. Sí. Venga, machaca un poquito a estos para que no se acerquen. Eso es. Vamos a acercar estos por aquí. Vamos con Ragnar. Ragnar, vente para acá. A lo mejor me hubiera interesado quizás meter a Ragnar para el otro lado porque si me atacan a estos me va a bajar la moral y Ragnar tiene para subirme la moral. Bueno, vamos a llevar la escuadra de devastadores con Volter pesado para acá. Y creo que no me van a llegar, ¿verdad? No me llegan. Qué lástima. Bueno, pero igualmente desde ahí pueden hacer bastante daño. Vamos a acercar estos para acá. Y listo. Vamos a... Sí, porque estos no me llegan, ¿verdad? No. Bueno, pero los puedo poner aquí y machacar estos a disparo. Joder, que soy tonto. Disparar eso un poquito aquí. Y aquí. Vale. Y parece que por aquí pues tenemos más. Hay muchos Nothlin por aquí, así que no me extrañaría que haya un estrambótico o algo por este lado. Bueno, pues pasamos al turno del enemigo. Vale. Los orcos empiezan a venir con fuerza. Por este lado no mucho, ¿vale? Solo tenemos esto de momento. Pero por este lado sí nos están viniendo ya con caña. Nos vienen por aquí con dos cópteros. Uno con cañón de fusión y otro con lanzamisciles. Así que mucho cuidado con estos. Luego por aquí se nos viene mucho chico orco, ¿vale? Que en un momento nos pueden hacer bastante daño. Luego por este lado ya se ha destapado la artillería Goblin, ¿vale? Bueno, en este caso Gretchin. Que me ha hecho daño aquí a los Thunder Wolves. Por suerte estaban parapetados. Y no me ha hecho mucho daño. Pero bueno, empiezan a acercarse los orcos. Hay que empezar a bajarlos ya. Por aquí se me acercan nobles. Así que tengo que tener también mucho cuidado con ellos. Así que tengo que controlar bien ahora mismo todo lo que es el escenario de juego. Voy a mover un poquito al caballero. Voy a ver si les puedo pegar directamente a estos mamones. No, me parece que están protegidos. Ahora. Voy a tratar de freírlos. Ahí va con el plasma. Muy bien. Y ahora vamos a pegarle a estos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Esos nobles a la mierda. Vamos a dar un poco de cobertura aquí. Vale. Ahora lo que voy a hacer es... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... A ver, a ver, a ver. Pienso bien lo que vas a hacer. Tengo que eliminar toda esta morralla. Entonces tengo que ver bien lo que hago. Es que no quiero meter todavía los Thunder Wolves aquí. Porque me los pueden petar estos de aquí. A ver, a ver, a ver. Voy a mover a estos chicos para acá. Es que la putada... Estos... No, espera. Estos pueden moverme. Pero solo me pueden mover hasta aquí. A ver, moveos para acá. Eso es. Quedaos mirando para acá. Y ahora lo que voy a hacer es mover a estos chicos aquí. Perfecto. Ahí, ahí. Eso es, eso es. ¡Ay! No me digas. Son cinco. Bueno, lo atacaos con estos de atrás. Voy a... Voy a pegarles con estos aquí. Vale. Y a estos. Listo. Ahí caen dos unidades de orco básicamente. Ahora con estos que tengo aquí... Me los voy a traer para acá. Exploro un poco lo que hay por aquí. Muy bien. Están a distancia segura. Vamos, no creo que me les hagan nada. Fuera esa unidad de nobles. Y ahora lo que voy a hacer es disparar por aquí. Que además están todos cagados de miedo. O sea, están con la moral por los suelos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a mover a Lorgar para este lado. O lo voy a dejar... No, lo voy a dejar por este lado. Vamos a moverlo un poco. Ahí va. Que se cargue esto. Mátalo, anda. Vale. Vamos a mover... Es que estos me pueden hacer daño a los exterminadores. Pero no necesito moverlos. Vamos a moverlos hasta aquí. Voy a ver si con los cañones láser puedo llegar a esos copteros que están aquí. E intentar eliminar alguno ya. Mira, a este llego. Muy bien, uno más. Si acertáis el siguiente lo matáis. Sí, un coptero menos. Perfecto. Solo me queda el del cañón de fusión. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más hacemos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora es más seguro meterme aquí con los Thunder Wolves. Con estos dar la vuelta para atrás. Voy a tratar... Es que este es el problema. Es que no me vaya... Hum, a este me llega. Pero es que no sé si le voy a hacer daño. No me parece que le dé cobertura. No sé si arriesgarme y tratar de petar el coptero desde aquí. El problema es que me van a disparar al blindado. A ver, tengo que pensar rápido esto. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Muévete aquí. La Nespeder para acá, mata a estos. Bájate esta unidad ya. Y ahora vete por la que está atrás. Listo, la has bajado bastante. No lo puedo mover más, así que ahora mismo lo que voy a hacer es mover este aquí. Para que se centren en este y no se me centren en este otro. Voy a mover... Es que me van a atacar los Thunderwolves desde aquí. Voy a tratar de disparar a este... Es que si meto el Predator aquí, solo voy a poder disparar un poquito aquí. No voy a poder hacer gran cosa realmente. Así que desde aquí voy a tratar de bajar esto. No, no, no le llega. Es una pérdida de tiempo total y absoluta. Pero bueno, voy a tratar de dispararle de nuevo. Bueno, algo de daño le ha hecho ya. Vale, ahora lo que sí voy a meter los Thunderwolf. Este me da toda la vuelta. Mira, podría darle toda la vuelta hasta aquí. Y meterle a estos. Venga. ¡Ay, la mierda puta! Todo lo que hay ahí atrás. Joder, son un montonazo de orcos. Me cago en la leche. Pero bueno, me tenía que arriesgar. Voy a pegarles a estos. Para quitarlos ya del medio. Se moverán un poquito más. Y ya no les puedo hacer nada. Pero les puedo pegar a estos. Y son un montón, colega. Son un montón. Es que tengo que tratar de llegar aquí. ¿Vale? A lo que es el... Lo diré. La artillería Gretchen. Porque si no me van a hacer mucho daño. Tengo que quitarla rápido del medio. Y esto es solo la primera fase. O sea, la primera parte. Esta parte todavía está... Queda muchísimo mapa. Esta va a ser una de esas partidas que va a durar un montonazo. Pero un montón. Vamos, vamos. Quitaos estos del medio. Ahí va. Bueno, ya no podéis hacer vosotros nada más. Vamos a mover esto aquí. Voy a quitar este del medio. Es el que más daño me puede hacer ahora mismo. ¿Podéis moveros más? Sí, podéis moveros más. Venir aquí para dar apoyo a este de aquí. Perfecto. Voy a ver si puedo mover un poquito más el rino. No, vale. ¿Qué más me queda por mover aquí que pueda ayudarme a dar soporte? Estos. Vamos a moverlos para acá. Nada más por aquí. Nada más por aquí. Por aquí de momento... Uy, da la vuelta. Tenemos que ejecutar varias cosas. Bien, para empezar. Aquí quitar ya de medio estos. Fuera estos acribilladores. No, 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 no te vayas. Vale. Voy a explorar un poquito con el land spader que tenemos aquí. Si veo que la cosa se pone chunga por este lado, puedo ir a dar cobertura con el land spader. Vale. A este lado. De hecho, lo que voy a hacer es que creo que sí voy a dar cobertura con él. Vamos a mover a este para acá. Ajá. La sabía yo que había aquí uno de estos. Vale. Hay que llevar a nuestro jefecillo para allá. Voy a ver si llego. ¿Llegará? No, no llega. Qué lástima. No llega todavía. Qué pena. Bueno, vamos a mover el rino para acá. Vamos a intentar bajar un poquito a estos nobles. A mover estos también. Vamos a ir apoyando por aquí también con este. Hay muchísima morraya orco también por aquí. Aquí me queda todavía algo, ¿verdad? Si es los putos Gretschins estos, tío. Que no están muertos, joder. Mátalo ya, hombre. Joder, tío. Te van a aguantar el puto disparo. El Gretschin este de las narices, tío. Que está aquí. A ver, seleccioname. Seleccioname los Thunderbolt estos. Pégale a esto. Mátalo ya. Vale. Y ahora moveos para acá. El problema es este de aquí. Pero bueno, no creo que sea mucho problema. Aquí de momento no me está saliendo gran cosa, la verdad. Estos ya no pueden mover nada más. ¿Podéis disparar aquí? Sí. Vamos a... Espérate, si disparo aquí... No va a llegar. Bueno. Pues vamos a dar caña con una deframentación. A ver si hacemos un poquito de daño. Oh, qué buen crítico. Muy bien. Venga, otro más. Vale. Se ha ido para el otro lado también. Hostia, perfecto. Mirad, ya les he encontrado una buena utilidad. Machacar tropa. Perfecto. Gracias. Porque las había estado usando contra blindados y eso y no habían sido muy efectivos. Pero veo que para esto han venido muy bien. Qué maravilla. Súper contento. Me ha encantado. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es mover este para acá. Voy a ver si puedo dar un poco de soporte por este lado. Eso es. Perfecto. Vamos a empezar a bajar un poco. Mira, a este ya no le llego. Qué lástima. Voy a pegarles a estos. Voy a dejar aquí. Perfecto. Aquí. Para dar un poco de soporte a ambos lados. ¿Tú llegas con algo? Sí, mira. Este llega con algo. Vamos a dispararle a esto. Que algo hará. Mira, coño. Por 109 de daño a los nobles no está mal, ¿eh? No está nada mal. Ahí le hemos dado bastante. Oh, todavía queda más. Venga, dispara más. Muy bien. Ahí reventando la moral a saco. Vosotros ya no podéis mover nada más. Este nada más. Este nada más. Vosotros poder mover bastante. De hecho, a lo mejor me interesa meterme melee aquí ya. Porque estos acribilladores puede que me... De hecho, podría incluso... Voy a entrar con estos. Es que si... Bueno, me voy a esperar. Me voy a esperar porque... Me pueden hacer la faena. Voy a sacar a estos de aquí. Bueno, pues ya nada. Ya me los... Trinco. Sí, es que mirad. No. Si me meto ahora mismo y a melee me pueden hacer una faena bien gorda. Voy a tener que esperarme. Bueno, pasamos turno. Bien. Pues la situación se empieza a complicar. Me han pegado... Me han hecho bastante daño en bastantes zonas. Aunque yo también les he infligido sus bajas. Lo único que me fastidia es que la IA nuevamente ha vuelto a mover unidades que estaban a hacer de moral. O sea, no tenían manera de poder combatir. Pero bueno. Aquí se ha portado muy bien. Me han aguantado muy bien los Thunder World. Han recibido daño de varias escuadras. No solo de chicos, sino además de nobles. Así que vamos a darle caña a esto. Voy a mover el rino para acá. También la artillería me está ya puteando bastante. Voy a tratar de eliminar esta... Ahí, perfecto. Para soltar a esta escuadra. Que la voy a mover rápido para acá. Para tratar de eliminar a estos. Encajonarlos aquí y matarlos. Venga, un golpe más. Fuera estos acribilladores. Perfecto. Digo, sí, esos son acribilladores. Se me va la pinza. Bueno, Jan. Voy a moverlos un poco para atrás. Más que nada para que no me pute tanto en lanzallamas. Aunque seguramente lo haga ya. Vamos a mover esta unidad para adelante. Para ir a destrozar este carro de guerra. Porque me va a dar bastante por culo. Dios mío, son muchísimos orcos, tíos. Hay orcos por todas partes. Y no creo que yo vaya a recibir refuerzos. Habiendo empezado con 6.000 puntos. Así que la cosa no está nada, nada fácil. Pero nada fácil. Voy a tratar de limpiar tropa con el plasma del caballero. Vale, he bajado un poquito más a esos. Bien, 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 bien. Voy a tratar... Vamos a mover a estos de aquí. De bajarme ya al coptero este. Vale, coptero a tomar por ahí. Y ahora vamos contra el carro este. A intentar empezar a bajarle un poco. El land spader voy a tratar de moverlo hasta aquí. Vale. Y limpiar eso. O sea, voy a tratar de... De matar. ¡Ay, venga ya, hombre! ¡No me putes, tío! No me jodas. Me acaba de fastidiar, pero bien. Pues nada, dale a... A la artillería. Pétale al menos. ¡Sí! ¡Sí, señor! Artillería de mierda. Me ha jodido con los lanzallamas. Vamos a ver si no me petan el land spader. Pero al menos he petado la maldita artillería. Vale, munición Hellfire. No, munición Hellfire, pero de cabeza. Vamos, el escudo del vacío no. Hacer daño a saco. Aquí tengo que apoyar a estos como sea. Porque estos mamones se han acercado un montón. Voy a ir... Ay, es que este me lo tiene trabado en combate el mamonado. El mamones... Estos mamones me lo tienen trabado en combate a este. Es que quiero usar el land spader para petar esto. Vamos a ver cómo soluciono esta parte. Voy a darle la vuelta bien. Estos ya no pueden mover más. Es que aquí tengo de más nobles. Matas a este idiota. Vete para acá. Sí, porque da igual que no tengan moral. Es que están atacándome con la moral caída. Algo que no debería de poder. No sé si será un bug o es que a este grado de dificultad la moral en los orcos no afecta. Pero así son las cosas. Bueno. De momento esto va bien. Ya hemos despejado esta escuadra táctica. No me le hicieron mucho daño. Voy a ver si puedo llegar más o menos a estos. Bajarlos un poquito aunque sea. Hasta no pueden hacer nada más. Vale. Aquí voy a bajar ya las tropas que tenía en el rino. Porque están viniendo ya demasiados. Voy a tratar de bajar un poquito esto. Y ahora con el land spader voy a tratar de bajar un poco los nobles. Priorizo más los nobles porque son los más duros. Son los que más daño me pueden llegar a hacer realmente. Estos ya no se pueden acercar. Así que los voy a dejar por aquí. Y a este... Es que me lo pueden atacar a distancia bastantes. La butada está siendo este mamón. Pero voy a ver si puedo acercar bastante a este. Lo suficiente como para poder hacer los conjuros. Efectivamente. Mira. Vamos a probar el conjuro este. A ver qué tal va. ¡Wow! No está nada mal, chaval. Solo lo puedo hacer una vez. ¡Qué pena! Pero nada, nada mal. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vamos a mover ahora este para acá. Y... Voy a tratar de moverlo para acá. Que no le van a hacer nada. Y dar soporte ya a Mele por aquí. Para parar un poco esto. Y empezar a darle caña a estos nobles que están por aquí. Porque de momento hay un montón de tropas. Fijaos. Es que todavía hay un montón de tropas por aquí. Y no he llegado ni a la mitad del mapa. Madre mía. Esta partida me va a durar un montón. De hecho, me estoy pensando incluso de que al final voy a tener que meterla en dos capítulos. Porque si se me sale de madres el episodio, me va a tardar esto la vida y más en procesarlo todo. Bueno, vamos a mover a estos chicos para acá. Voy a ver si puedo llegar... Me llegan aquí. Si me llegan aquí... Sí, sí, venga. ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cómo me encantan las explosiones! Me encantan. Por eso en Xenonaut me encanta llevar el blindado y arrasar con él. Maravilloso. Acabamos de reventar bastante Gretchen. ¡Uy, uy, uy, uy! Ese se ha quedado casi a una hostia, tío. Voy a ver si lo puedo matar con este. Pegarle, pegarle, pegarle. ¡Matarlo! ¡Sí! Cayó. Y ahora vamos a por estos. Vamos a por estos ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Estos ya no pueden matar más. Vamos a mover los Thunderwolf. Vamos a meterlos hasta acá. Y a darles a estos nobles. A dar caña, venga. Que no se diga. Mola. Y ahora con estos voy a interceptar estos acribilladores. Vamos a moverlos aquí. Y voy a cargarme a estos. Bueno, si se mueve este ya pues como que me da un poquito igual. ¿Estos pueden dispararle? No. Voy a ir a por estos. Y a pegarles una hostia. Bajarlos un poquito más. Muy bien. ¿Este puede disparar? No, este no dispara a nada. Este ya está todo. ¿No? Ah, no, todavía puede. Venga. Pues nada. Mata a este. Joder, tío. Por eso digo que siempre viene bien, aunque se va a hacer un poquito de daño, hacerlo. Porque así no pasa eso. O sea, no se te... Ese es el poquito de daño extra que se puede llegar a hacer. Bueno, vamos a bajar un poco más por aquí. Ahora que está esto más despejado, voy a meterme para acá. Vamos a interceptar a este. Vamos a matarlo. Ya no voy a jugar pensando en la moral, ¿vale? Porque no me puedo confiar. Quédate mirando para acá. Dispararle a estos. No podéis hacer nada. De verdad, solo podéis hacer una acción porque acabáis de bajar del rino. Bueno, por aquí ya está. Por aquí debe de quedarme todavía tropa por mover, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a mover a esta táctica. Joder, es que el problema es que si me muevo esa táctica para allá, me la va a fundir el camión de guerra. Voy a moverla para acá. Y voy a ver si desde aquí llego algo. No, no llego una mierda, tío. Pues vamos a moverla aquí. Detrás de los caballeros y vamos a apoyar a este lado. Eso es. Vale. Y con estos... Vamos a moerlos para acá. Voy a ver si les hacen algo con este. No gran cosa. Bueno, pues... Vamos a disparar aquí. Habéis hecho un poquito más de daño. Ir un paso atrás. Para poneros más en cobertura. Y listo. Estos ya no los voy a mover más. Esto ya está. Me queda hacer el movimiento de todos estos. Petaros estos de aquí. Vale. Vosotros petaros a este. Bueno, no quería usar a estos otra vez. Pero, pues vale. Y ahora vosotros matad a este e iros por estos nobles. Espérate, ¿me llegáis aquí? Bueno, pues bajad rápido, rápido. ¡Ay, mira lo que tienen aquí los cabrones! La madre que los... Tienen más acribilladores aquí. No los había visto. Bueno. Pues nada. Ahí a dar un poco de presión en ese lado. El rino aquí, pues me va a bajar lo que tengo de tropas. Para abajo. Y aquí bájame el otro. Perfecto. Listo. Me voy a ir para acá. Pegarle a este tío. Matarlo ya de una puta vez. Eso es. Quieto, 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 quieto. Ahí. Espérate. Muévete para acá. Para que estos de aquí, los nobles, no me ataquen a este. Todavía está vivo este mamón. No me llegáis para allá. Así que lo que voy a hacer es con estos voy a matar a este. Matarlo ya, por favor. Gracias. Bueno, pues ya está. Ya está hecho todo. Porque ya no me quedan unidades nada más para desplegar. Esto ya no lo voy a mover más. Pues que sea lo que Dios quiera. Porque... O más bien. Que sea lo que el dios emperador quiera. Porque aquí hay tropa por un tubo. Y todavía queda un montón por llegar. Bueno, la superioridad numérica orca está empezando a hacerme media. Aquí se ha detectado otra artillería que me ha arrasado. Básicamente me destrozó la escuadra de asalto. Y vinieron un montón de nobles orcos. Más otra escuadrita de chicos que está aquí escondida. Y me los han reventado. Primera escuadra perdida. Luego aquí ha aparecido otro carro. Por lo que han saltado como tres escuadras de nobles orcos. Que se han venido prácticamente todas para este lado. Por este lado me han venido más escuadras de nobles desde aquí. Pero por aquí más o menos la situación está más controlada. Aunque me han hecho algo de daño sobre todo a este lado. El problema está aquí. Que ahora mismo la superioridad es superior a lo que yo tengo. Y tengo que controlarlo bien. Sobre todo tengo que tratar de llegar rápido con la nespeder. Con cuidado hasta aquí para destruir esa artillería lo antes posible. Porque si no me va a hacer mucho daño. Sobre todo con el tema de que me vienen demasiados nobles para lo que tengo. Porque las escuadras estas de garras sangrientas no hacen nada contra los nobles. No lo aguantan. Lo único que puedo enfrentar contra ellos son o los exterminadores. O el dreadnought. O los thunderwolf. Entonces vamos a empezar con este lado. Vamos a despejarlo bien. Vamos a quitar a estos mamones. A estos achicharradores. Fuera. Y ahora vamos a por estos acribilladores. A ver si termino de matar a esta escuadra. Bueno, más o menos. Algo quedado. Pero bueno, vamos a dejarlo así aquí. Porque así también controlo esto. Lo más probable es que... Si veo que la situación se vuelve muy jodida. Voy a hacer un poco de... De guarrada. Y trataré de capturar todos los puntos de control. Rápidamente con un lanspeder. Pero de momento... Hay que ir lento. Voy a ver si puedo tirar ya el camión este. Porque empiezo a hacer demasiado daño. El problema es que ahora ya no puedo acercar los... Los exterminadores hasta que no limpie todo esto. Es que fijaos todo lo que hay aquí. Es que no es precisamente... Eh... Poco. Bueno, vamos a mover esta escuadra aquí. Voy a empezar a tratar de limpiar aquí. Esperar. Mejor disparar aquí. Limpiarme esto. Liberarme los... Los exterminadores. Y... Vamos a mover esta aquí. Voy a ver si... Es que no me llegan, tío. Es que me han trabado en combate a estos. Voy a mover a esta escuadra para acá. Y voy a desde aquí tratar de matar a este. Ahí va. Vale. Ya tengo libre la escuadra. Voy a moverla para acá. Y voy a ver si le llego algo más. No le llevo nada más. Y... Los voy a llevar ahora para allá. Con este, el caballero, lo llevamos para este lado. Porque así, desde aquí, puedo dar un poco de soporte para este lado. Y si no, reviento las tuberías y a tomar por culo. Eh... Voy a moverlo más. A la mierda. Aunque le peguen. Y eso que todavía no ha aparecido el Gorkanaut. Que en alguna parte estará. Y ninguna lata cecina. Y ningún Dreadnought de los orcos. Y ningún noble con mega armadura. Y que seguramente me los voy a encontrar más adelante. Es que estoy casi seguro. Vamos. Bueno, vamos a ver si puedo limpiar un poco. No. Me está fallando todo. O sea, no me supera esto. Pues nada. Voy a tratar de... De bajar estos. Vale, bueno. Les echo un poquito más de daño. Ah, estos están más despejados. Así que voy a... Voy a moverlos para acá. Y vamos a intentar bajar un poquito esto. Y acerqueme un poquito más a ese carro. Otra escuadra menos. Vale. Voy a... Esos ya no los puedo mover. Voy a mover un poquito más los de láser. Y voy a tratar de centrarme en estos. Venga, uno más. Y a lo mejor lo matáis. ¡Ah, no! 24. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno. Este lo voy a llevar a melee. Contra estos nobles. A saco. Venga. A reventarlo. Este tío hace bastante daño a melee. Vale. Ahora vamos a ver cómo solucionamos este lado. Me voy a llevar el anespeder. Creo que me lo voy a llevar de aquí. Me lo voy a llevar de aquí. Móvete. Ahora mismo que no me hace falta. Me lo voy a llevar para el otro lado. Que es donde está la... La artillería. Voy a ponerlo mirando para acá. No... No llegas a nada, ¿no? No. Espérate. ¿Puedo mover un poco más el caballero? No. Bueno. Pues nada. A ver. Matar a estos nobles de aquí ya. ¿Podréis? No. No he podido. Bueno. Voy a ver si... Esta escuadra que está un poco más atrás. Vale. Y además me habéis subido. Llévate a esto. Vamos a mover a estos para acá. Para matar a este. De una vez. Si no va a estar dando por saco. Lo que yo diga. Y todavía me quedan aquí unos achicharradores. Mucho ojo con eso. Mucho ojo. No me llegan estos, ¿verdad? No. Bueno, pues... Voy a mover estos para acá. Lo que voy a hacer es mover el rino para acá. Voy a ver si llego a... No. Bueno, pues voy a disparar. Vamos a matar a Gretchen, entonces. ¿Ya no puedo matar más a Gretchen? Sí, aquí, joder. Listo. Esto no se puede mover más, ¿no? Sí, sí se puede mover más. Sí se puede mover más. Pues vamos a moverlos para acá. Voy a tratar de dar un poco de cobertura en este lado. Que no está la cosa precisamente fácil. Estos ya están. Estos puedo moverlos más. Y además creo que pueden disparar un poquito más. Por lo tanto, vamos a moverlos para acá. Y joder, venga, hombre. El puto arbolito, tío. El puto arbolito de los cojones. Joder con el arbolito, tío. Me cago en la leche. Pues nada. El arbolito de las narices me va a joder todo el ángulo de... Todo el ángulo de visión. Maravilloso. Pues nada. No puedo hacer más nada aquí. Estos ya movieron todo lo que podían. Estos puedo moverlos un poco más. Estos puedo moverlos bastante. En esto los voy a dejar por aquí. Y bueno, ahora vamos con este lado que está un poco más complicada la cosa. Sobre todo por el lado derecho. Bueno, voy a empezar aquí. Vosotros bajar a estos. Y hay que dispersarse un poco. Porque hasta que pueda llegar a alcanzar lo que es la... La artillería. Voy a mover estos todo lo que pueda. Voy a tratar... De limpiar... Esta escuadra. Joder, es que fíjate cuántos nobles ahí vienen por ahí, tío. Tengo que ver de alguna manera... A ver... Si con estos puedo matar a esta escuadra. Y liberar a esta para interceptar a estos nobles. Vale. Vale, 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 vale. Me van a hacer ellos más daño ahora mismo. Pero tenía que tratar de evitar que me llegaran a los devastadores con lanzamisiles. Así que no pasa nada. Porque ahora llego con estos para acá. Y doy un poco más de soporte. Estos nobles están ya muy tocados. Perfecto. ¿Qué es esto? Todas unidades tres casillas van a tener moral cuerpo a cuerpo. Perfecto. Eh... No. Muéveme el rino aquí. Empiezo a hacer un poquito de daño aquí. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de... Meter algún misilito por aquí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Que reciban daño. Muy bien. Muy bien. Ahora sí voy a tratar de meterme con estos por aquí. Que ahora van a poder ellos hacer un poco más. Y voy a meter el dreadnought de cabeza. Porque el dreadnought tiene que intentar de llegar hasta ahí y matar eso. Porque ahora mismo aquí no es que tenga mucho para petarme esto de aquí. Joder, tío. Cada vez que exploro me pongo nervioso. Pero cada vez que exploro me aparece algo. A ver, ¿esto qué es? Disminuye yo emesivamente la reducción del daño de blindaje pesado. ¿Y este? Sí, este. Vamos por este. No, 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 no. Espérate. Muévete. Muévete uno más. Ahí va. Hostia puta, tío. Los revientas de una sola hostia. No recordaba que fuera tan... Perdón. Devastador este, tío. Bueno, estos ya no llegan más lejos. Así que nada. Que machaquen a este. Y nada, que se quedan aquí mirando para adelante. Estos ya no puedan poder hacer nada. El rino lo voy a mover un pelín más. Sobre todo para dar cobertura a estos. Esta parte está un poco jodida. Vamos con... Vamos con... Con este. Vamos a acercarlo todo lo que pueda. Voy a tratar de hacer... Hostia, ya no puedes hacer más rayitos, tío. Qué mal. Qué mal, qué mal. Qué mal. Mierda. Mierda, mierda. Qué putada. No, 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 no. Bueno, pues nada. Voy a... Voy a plantar primero este. Y... Y voy a por estos. Ya está. No podéis atacar más. Vamos a mover el unespeder. Se me viene para... Voy a tratar de llevarlo para acá. Para destruir esa artillería. Pero como hay demasiado melee aquí. Lo voy a mover hacia este lado de adelante. Y... Voy a bajar un poquito. Vamos a darle a estos. Y a estos. Listo. ¿Puedo mover un poco más? No, ya está. Ya está. Estos todavía se pueden mover bastante. Pero los voy a mover más que nada para... Para dispersarlos. Tengo que capturar esa posición. Quedaos aquí. Es que hay que dispersar. Es que hay que dispersar porque si no la artillería me puede devastar. Y creo que no me dejo nada, ¿verdad? Esta escuadra lo único que me dejo es que no ha podido hacer todo el año que... O sea, no ha podido disparar más. Pero es que tampoco tiene más a la que disparar. Estos se pueden... Hostia, es verdad. Estos tienen cura. Estos tienen cura. Pero solo la pueden... Ah, no. La pueden usar con otros. Hostia, espérate. Espera, quieto. Curar a estos. Guay. Bueno, pues... Finalizo turno. A ver cuánto me arrasan los orcos. Bueno, pues me han sacado un montón más de tropa. Como podéis ver por todas partes. Me están dando bastante caña por este lado. La artillería ha vuelto a causar estragos. Me ha hecho bastante daño por aquí. Pero bueno, de momento nada catastrófico. Lo que sí están recibiendo mucho daño son mis exterminadores por este lado. Pero bueno, vamos a tratar de... De hacer un poco de daño por este lado. Ir poquito a poco controlando la cosa. Vale. Vosotros matar a estos a distancia. Vienen un poquito estos Greshing de aquí. Hay mucha tropa melee. Muchísima tropa melee que me está desgastando muchísimo las tropas. Y es una putada. Más que nada por el daño extra que estoy recibiendo. No me acuerdo. Impacto 100 daño muy bajo. Si este era bueno para destruir... Unidades de estas. La verdad. Voy a ver si lo termino de bajar con los láser. Vamos. Ah, venga, tío. Vamos a agarrar por aquí. A dar caña a estos. Guay. Avanzar uno más. Matarlos, matarlos, matarlos. Ah, qué lástima. Bueno, espérate. A lo mejor los puedo terminar de matar con estos. Guay, ¿esto qué es? Ah, munición Hellfire. Devastadores con munición Hellfire. Maravilla, maravilla, maravilla. A ver, pero me cago en la... Ahí va, guay, chaval. Vale, ahora estos... Quieto. Amele para acá. Termina de matar esto ya. Venga, hombre. Todavía me va a aguantar el maldito camión. Voy a mover a este aquí. Voy a ver si puedo disparar para acá. Eliminar un poco aquí de tropa. Eso es. Esto no puede hacer nada más. Voy a mover estos para acá. ¿Qué le queda, tío? 25 de daño de mierda. Venga, hombre. Matarlo, por Dios. Qué putada. Que va a aguantar... Va a aguantar lo suyo esto y todo. Vamos a matar... Esto. Bueno, no pueden hacer nada más. A no ser que los meta aquí. Espérate. Vale. Y creo que ya no... Aún todavía, vale. Ya está. A la mierda. No. Cura, 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 cura. A ver, a ver, a ver. Estos los voy a dejar de momento aquí. No quiero explorar más, ¿vale? Para que no se me tire nada más por encima. Pero lo que sí voy a hacer es moveros un poquito para acá. Voy a mover... En realidad lo que voy a hacer es tratar de matar a estos de una puta vez. Matar a esos lanzallamas. De una vez por todas. ¿Listo? Ya más que nada para quitarlos del medio de una maldita vez. Estos que se queden por aquí. Estos que me avancen para acá. Sigo con mi movimiento, ¿vale? De mi lanespeder. Vamos a llevar este para acá. Voy a tratar de ayudar un poco por aquí. Pero mucho más no puedo hacer. A este lo voy a llevar ya para acá. Vamos a ver si estos chicos pueden hacer algo aquí. Con estos nobles. Casi los revienta. Qué lástima. A lo mejor con el rino. Si lo pongo aquí... Vale, tengo que mover. A ver, mueveme un poquito. No le voy a hacer nada. Prácticamente. Ahora puedo disparar a este. Y lo mato. Perfecto. Perfectísimo. Voy a quitar estos de aquí ya. Es que no me llega a estos, ¿no? No, no me llega. Qué lástima. Y... ¿Llega algo por aquí? No. Bueno, pues nada. A ver. Que mire bien esto. Mi idea es llevar a este para acá ya. Pero antes le voy a meter este aquí. Y voy a intentar machacar un poquito posiciones aquí. Vale. Voy a llevar... Es que no me llega, tío. Es que no me llega aquí. Me cago en la leche. Bueno, pues nada. Avanzar lo que te queda. Vamos a aprovechar el aguante de... Del Dreadnought. Para masacrar un poco este lado. Y tratar de reventar el carro de guerra lo antes posible. Ya lo tenemos trabado. Darle una buena hostia ahí. Ay, qué poquito daño le hace. Creía que le iba a hacer más con el hacha de energía. Bueno, pues nada. Ya lo sé. Que no le hago tanto. Vale. Ahora lo que sí tengo es que arreglar toda esta escabechina que hay aquí. Vamos a meter los exterminadores aquí. Y vamos a empezar a matar nobles. Vale. Ahí está. Vamos a por esta. Más que nada para dejar controlado esto y poder meter de manera segura el unespeder. Vale. Estos van a interceptarme a estos tíos de aquí. Para que no se sumen a estos. Y de paso me abro un poco en abanico más que nada por el tema de la artillería que tienen ahí arriba. Que sí me está haciendo bastante daño. Bueno, vosotros moveos por aquí. Para ir para arriba. Vamos a ver ahora estos para acá. Y disparame esta. Vamos a hacer un poquito de daño de Aria aquí. Eso es. Venga, 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 venga. ¡Buah! Si realmente se quedaran con la moral a cero, pues estaría de puta madre. Pero como no es así, que es una lástima. Pero bueno. Venga, matar a estos. Terminar por aquí y más nobles, que yo sepa. Que no me han venido todos. Voy a mover a este tío para acá. ¿Qué es esto? Trueno. Canaliza al poder de tus enemigos. Poderoso ataque a melee. No me va a faltar ahora mismo un poderoso ataque a melee. Con el bastón mismo lo peta. Vale, ahora sí voy a meter el Lanespeder. Y vamos a ver si me la baja. Venga, vamos, vamos. ¡Sí! La petó de una vez. Genial. Un problemón menos. Y ahora vamos a terminar de matar a estos cabrones por este lado. Con lo que liberamos a esta escuadra. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora esta puede disparar aquí. ¿No llega? Qué lástima. No llega, no está a rango. Pues nada. Así se queda la cosa. Creo que ya no me queda nada más por mover. Ni por disparar, ni por nada. Bueno, espérate. A lo mejor... No, no me llegan. No me llegan. Qué lástima. ¡Ay, coño! Es verdad. El Predator. Retrasado mental. Se me había olvidado completamente el Predator. Ni me acordaba. Bueno, pues ahora sí finalizamos turno. Listo. No han hecho realmente gran cosa. Lo que sí ha aparecido, como veis, un montón más de orco por todas partes. Así que nada. A aguantar con lo que se me eche encima. Vamos a matar esto. Por este lado de... Pero por Dios, mata esos Crenching de una vez, joder. Voy a ir con el Rhino por este lado. Junto con un par de escuadras de... De asalto. Y me voy a llevar lo que me queda de los Thunder Wolf para este lado. Para cubrir por aquí. Porque se me viene una buena encima. Vamos a mover a los Exterminadores para acá ahora. Un momento. Voy a ver si estoy arrancando de matar a estos. Vamos a darles caña. Algo le hemos hecho. Avanzar un poquito. Eso es. Vamos a mover al Caballero para acá. Vale, fitito lo que hay por aquí. Tío, es que vienen... Es que no paran de salirme orcos. No paran de salirme orcos, chaval. Va a estar calentita la cosa dentro de un rato. Mira, ya puedo meterme ahí. Pero me estaría demasiado rodeado. Voy a esperar mejor que vengan ellos. Si no puedo limpiar bien esa zona... Voy a ver si me llega ya el... No, no me va a llegar el Predator. Me lo he dejado demasiado atrás. Nada, se venga para acá. No llega nada. Vamos a mover esta táctica para acá. Que empiece a bajar un poquito... De daño a distancia. Lo que pueda. A lo que vaya viniendo. Ya no es prioridad llevar el Lanna Spader para allá. Porque ya he limpiado esa parte que estaba un poquito difícil. Vamos a mover los de cañón láser. Con cuidado de no... Ponerlos en predigro. Y ir aprovechando para disparar un poquito. Que algo de daño harán. Poco, pero algo hacen. Siempre es bueno hacer algo aunque sea poco. Vale, vamos a mover a estos muchachos para acá. A ver qué tal van con estos. Muy bien, joder. Cómo se nota esa Hellfire ahí. A ver, venga. Estos van a... Estos van a... Estos van a hacer bastante. Este ya no puede hacer nada. Es que podría llevar estos para acá para empezar a controlar aquí. Así que nada. Vamos a llevar estos para acá. Y ahora voy a llevar los Thunder Wolf. La mier... La mierda, tío. Pero que... Joder. Estoy ya sudando la gota gorda. Es que no hay... Hay 10.000 putos orcos aquí, tío. Va a ser una batalla de desgaste. Vamos. Indescriptible. Es que vaya barbaridad. Vaya barbaridad, chaval. Vaya barbaridad todo lo que hay aquí. Es que es una verdadera barbaridad. Y todavía tengo que petar a este, tío. ¿Cómo peto yo esto? ¿Cómo peto yo el carro a este, tío? ¿Cuál es...? Voy a ver si puedo con este otro hacerle algo de daño. Que va, tío. Es que no le hago una mierda. Y este es más de lo mismo. Daño potencial muy bajo. Me interesa más meterlo aquí. ¡Ay, Dios! Pero cada vez que exploro salen cada vez más orcos. No, 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 no. Empiezo... Es demasiado... Son demasiados, 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 demasiados. Joder. Demasiados. Son demasiados. Es que es una pasada la cantidad de orcos que hay. Es que no sé cómo voy a aguantar todo esto. Es que fijaos. Es que esto es un guaj. Solo en este mapa hay un guaj completo. De... De tropas. Es que es una barbaridad. No, no vais a hacer nada de daño. Disparadlo nomás. No, quería dispararle, pero bueno. Es que se me viene encima un montón de tropa. A ver, matar a... Matar a estos que están aquí. Y me da que va a ser todo igual. O sea, es que... Me da que voy a... Cada vez que exploro un poquito me van a venir aquí la marabunda. El santo y la madre. Madre de Dios, tío. Sudo. Las misiones de historia de este juego... Sudo a la gota gorda. Qué barbaridad, colega. Qué barbaridad, qué barbaridad. Este ya no puede disparar más. Este ya está al tope. De hecho, ya no puedo hacer absolutamente nada más. No puedo hacer nada más ya. Bueno, espérate, sí. Vamos a empezar a... A entrar por aquí. Estos... Que se metan para acá. No. De verdad, en serio, todavía más. Otras cuatro escuadra de nobles y además nobles con quema quema, tío. ¿En serio pretendéis que se pase uno esto en veterano? Es que es una barbaridad. Es que... Se les ha ido la... Se les va la olla con las misiones de historia, de verdad, eh. Es que es brutal. Es que es brutal. Fíjate, tío. No tengo nada. Si tuviera algo realmente que hiciera daño masivo en este área me hubiera venido muy bien un Wilgurin o algo. Pero esto es que es una barbaridad. Voy a tratar de... De llamar la atención por este lado. Como sea, vamos. Es que ya con estos no puedo mover más. Pues nada. Paso turno. Ahora sí que me van a hacer bastante daño, me temo. Bueno. Pues me temo que voy a tener que dejar este gameplay aquí, ¿vale? Así que voy a dividir este episodio, esta misión de campaña en dos. Porque esto ya ha llevado aquí un buen rato y todavía da para más. Como veis, estoy enfrentándome a una marea verde que ya empiezan a llegarme latas, asesinas y cosas peores. Pero es que no han parado en el turno orco. No han parado de llegar todavía más orcos. Nobles orcos con quema. Quema. Jefes. Chicos orcos. Como veis, es una marabunta a la que tengo que aguantar todavía bastante. Por lo tanto, la cosa se me empieza a complicar. Porque, claro, estas tropas están llegando frescas, son nuevas. Y yo tengo que estar aguantando aquí con tropas que cada vez están más debilitadas. Voy a tratar de llevar al máximo el tema de las curaciones, el tema del daño. Porque la cosa se complica. Pero no voy a dejar que me derrope. Se me va a oca. No voy a dejar que me derroten. Esta misión la acabo sí o sí. Vamos, que la termino. Que no la voy a volver a jugar esto otra vez. No, solo por ese hecho la voy a terminar en victoria. Eso seguro. Parece que por aquí me ha llegado algo. Ah, no. Se me quedó aquí una escuadra de estas. Tenía por aquí una escuadra perdida. Pero bueno, al menos es un poquito más. Ya llegará algún día. Bueno, pues lo dicho. Os espero y os emplazo para el siguiente episodio de Warhammer 40.000 Sanctum Reach de la campaña en el que veremos el desenlace final de esta misión. Lograré completar la misión. Me queda todavía toda la otra mitad del mapa de esta partida. Todavía me queda la otra mitad. O sea, si ya me he encontrado con todo esto hasta el punto en el que he llegado no quiero saber todavía todo lo que me espera. Porque además estoy casi seguro de que al menos algún Gorkanau tiene que haber por narices si yo llevo al caballero imperial, ¿vale? El caballero errante. Así que bueno, ya sabéis. Suscribiros si no lo estáis para no perderos esa continuación. También podéis seguirme a través de mis redes sociales. Estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Además, también he abierto un nuevo canal en el que subo exclusivamente gameplay de otros juegos que me gustan, ¿no? Que me gusta jugar. Ya sabéis que a mí me encantan los videojuegos. Pero son gameplays que no pegan con la temática de Miniature World. Y por lo tanto, los estoy subiendo allí. Por si queréis verlo, tenéis en la descripción del video el enlace a ese nuevo canal. Y además, lo tenéis en destacados de la página principal del canal Miniature World. Sería Player MainComp. Lo vuelvo a decir, Player MainComp, ¿vale? El nombre del canal nuevo que me he creado. Y a ese plazo, pues, con juegos de estrategia general, juegos de aventura RPG, como... Ay, no diréis, se me acaba de ir la pinza. Bueno, juegos general de rol, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy subiendo Nuno Kuni 2. Juegos City Breeder. Bueno, todos los juegos que a mí me gustan. Pues ahí vais a encontrar gameplay variado. Ahora, sin más, muchas gracias por verme y ahí os emplazo para el siguiente episodio que ocurrirá. Este gran guaj de orcos vencerá a los lobos espaciales. Lo veremos en el próximo video. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.